Señor Primer Ministro, señores Ministros de Estado, señor Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señores autoridades políticas militares, señor Ministro de Defensa del Reino de España, señor Secretario de Defensa de los Estados Unidos Mexicanos, señor Secretario de Marina de los Estados Unidos Mexicanos, señora Secretaria de la Familia Militar. El día de hoy me siento contento, vengo de cumplir una serie de actividades, pero como dicen, al final guardamos lo más dulce, que es la promesa cumplida. Y qué mejor que entregar un buque a vela, que es justamente el reclamo legítimo, no solamente de la Marina, sino de la sociedad del país. Y dentro de una política de Estado, que es la política de inversión o invertir en el capital humano, a través de la educación, la mejora, en lo que es la diversificación productiva. Y yo creo que el buque a vela es justamente una escuela a vela, recuerda a los marinos el empleo de las prácticas marineras, el sextante, y el arte de navegar coordinadamente en equipo. Y eso es lo fundamental, donde un grupo humano se hace un equipo, donde hay jerarquías, hay disciplinas, pero también hay camaradería, cabellerosidad y un trabajo profesional. Esto es fundamental y cuando lo veo y escucho las palabras del Comandante General de la Marina, del Ministro de Defensa, miro cómo también debe funcionar un gobierno, los proyectos que uno va haciendo, donde tenemos una serie de dificultades, como las hemos vivido, para construir el buque a vela. Y así también el gobierno avanza construyendo país, avanzando en infraestructura, avanzando en políticas, que día a día tenemos que resolver los problemas. Y tenemos que trabajar coordinadamente con los ministros de Estado, como si fueran marineros de un buque a vela, con las cabezas de los poderes del Estado, con las cabezas de las instituciones autónomas del país, para que nuestro buque a vela, nuestro Perú, llegue siempre a buen puerto. Pasaremos tormentas, habrá momentos de calma, pero siempre estaremos todos unidos. Y por eso retratamos y replicamos el nombre Unión, porque eso es la esencia del país, construir y fortalecer la unidad nacional. Que este buque a vela recorra todos los mares, lleve a nuestros experimentados y bravos marineros, con la insignia de nuestro pabellón en alto, demostrando siempre la caballerosidad, los usos y costumbres marineros, y dejando siempre en alto el pabellón nacional y al país. No solamente es una embajada, es una muestra de lo que es el pueblo peruano, ya que esta tripulación es parte de nuestro pueblo, es parte de la sociedad. Es por esto que me siento de orgullo, y a veces digo, porque esto no se hizo antes. A veces hay decisiones políticas que tienen que tomarse, y tienen que mantenerse firmes, como un capitán, como un comandante de una nave, que mantiene las manos en el timón firmes, a pesar de los vientos, las tormentas. Porque sólo así se puede llegar a un buen puerto. Así estamos trabajando nosotros. Este gobierno dejará legados, legados que serán la política educativa, como nunca en el Perú, desde que somos república, se invierte en la educación. Y esto es parte de lo que es la educación, la formación de los futuros oficiales de la Marina. La política social. Y es fundamental dejar esta política como una política de Estado, que nos una a todas las fuerzas políticas, a todos los peruanos, para poder luchar contra la desigualdad. Y este buque escuela también contribuirá en la política social recorriendo los puertos de nuestro territorio. La política de diversificación productiva. Una política fundamental que nos va a permitir enrumbar realmente hacia el desarrollo. donde dependamos cada día menos de la exportación de materias primas y dependamos más, nuestro futuro dependa más de la inteligencia y la capacidad de estos muchachos, de estos oficiales que puedan llevar a buen puerto nuestros buques. La política de infraestructura. Una política de Estado en la cual tenemos que seguir avanzando. América Latina, y lo digo así, acabo de llegar de la reunión de CELAC, donde uno de los problemas que constatamos todos los países de América Latina y el Caribe, es el déficit de infraestructura. Por eso, la política de infraestructura es una política no solamente de gobierno, sino de Estado. Y este buque a vela es una muestra de nosotros fortaleciendo la infraestructura. En este caso, de nuestra Armada Peruana. A nuestra querida Marina de Guerra del Perú, no solamente le estamos dando nuestro buque a vela. Hemos adquirido un buque logístico, el BAP Tacna. Y además de esto, estamos construyendo, igual que hemos construido aquí, en los astilleros del CIMA Perú, también estamos construyendo, además del BAP Unión, el buque multipropósito. Lanchas patrulleras que nos permitan coberturar esa porción de más de 50.000 kilómetros cuadrados de mar de dominio marítimo que hoy día estamos recordando su segundo aniversario. Ni qué decir de los helicópteros de última generación y de los pias que están navegando y surcando los ríos de nuestra Amazonía, llevando desarrollo, llevando salud, llevando servicios. Eso es, y eso y más todavía, en nuestra Marina, todo lo que puede dar nuestra Fuerza Armada, y en este caso nuestra Marina de Guerra del Perú. Pero bajo un concepto, nosotros lo hacemos. Nosotros acá construimos a través de transferencias tecnológicas, y hoy día, como nunca, los artilleros del CIMA Perú están exportando servicios. Estamos demostrando a la comunidad internacional de que podemos nosotros construir embarcaciones que antes estábamos acostumbrados a comprarlas solamente. Hoy día no, nosotros exportamos. Y hoy día el CIMA Perú, la Marina de Guerra del Perú, está en condiciones de construir más buques a vela para países hermanos de América Latina y el Caribe, que así lo requieran, porque esta es la base de la construcción de un marinero, el buque a vela. Así que, bienvenido, nuestro querido BAP Unión. Bienvenido a la Marina de Guerra del Perú, por todos los mares del mundo, llevando consigo el corazón de la familia peruana. Muchas gracias.